... Muy buenas tardes a todos y a todos los que hoy nos acompañan. Agradecer la significativa presencia de medios de comunicación, alcaldesa de Tuineje y otros representantes de la Corporación Municipal, representante presidente y representante de la Asociación Cultural Más Ruines que Caín, el representante de la familia Ébora Suárez y su hermano y otros para los que nos podían acompañarnos, compañeras y compañeros de la institución insular y especialmente al importante grupo de vecinas y vecinos del municipio fundamentalmente que hoy nos acompañan. Es un día poco apacible con este viento, pero para las buenas noticias, el majorero siempre le pone buena cara y aguantaremos también el viento. Bueno, vamos a dar comienzo a este acto que teníamos previsto, que es la presentación de esta adquisición por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, lo consideramos uno de los elementos fundamentales de la historia de nuestra isla, de nuestro patrimonio histórico. Así que agradecemos la presencia de un importante núcleo de vecinos que llevan bastantes años reivindicando que consiguieran poner en marcha la adquisición por parte de la institución y posteriormente la rehabilitación de estos elementos importantes de nuestro patrimonio histórico. Sin más, después tenemos previsto una recreación, una visita a las edificaciones que ha adquirido el Cabildo Insular de Fuerteventura y una recreación por parte de Más Ruines que Caín y vecinos que se han incorporado a colaborar y cooperar con esta recreación que han querido hacer. Vamos a ir exponiéndoles un poco los detalles y cuantas cuestiones quieran después trasladarnos o consultarnos. Si les parece, vamos a comenzar dando la palabra al presidente de la Asociación Más Ruines que Caín, que aparte de venir reivindicando la asociación y muchas vecinas y vecinas durante ya unos cuantos años formalizamos una petición expresa a la institución de que intentáramos adquirir bienes patrimoniales que son fundamentales dentro de la historia de Fuerteventura que después detallaremos y bueno, a su presidente, a José Cabrera y comenzamos el acto con la intervención que vamos a hacer. Gracias. No hay que decir que hoy es un día importantísimo, importantísimo porque yo no creo que hay personas en el archipiélago canario que no haya pasado por aquí o que haya visto, que conozca este lugar, que no haya estado permanentemente durante años intentando, reclamando que las instituciones restauraran este sitio. Y claro, eso no se podía hacer sin que la familia, sin que los propietarios accedieran a hacerle una segregación para que se pudiera, ¿sabes?, para comprar esto. Aquí está Juanín Évora, que nunca le estaremos agradecidos que la familia haya cedido a que esto quede en manos públicas como patrimonio de los majoreros. Esto ha sido una carrera de relevo, esto se lleva muchos años trabajando, los distintos gobiernos del Cabildo han estado permanentemente intentando, ahí está Juanín que lo puede decir, intentando que esto llegara a buen puerto, ¿no? Pero afortunadamente todos los presidentes que han estado han ido cogiendo el testigo y han ido dando un paso más. Se llegó la segregación, se llegó a culminar ahora esto, pero la carrera de relevo no ha terminado. Todavía falta otro testigo, que espero que el próximo presidente, no sé si estará aquí, nosotros vamos a estar al pie para que coja el testigo ese, porque ahora hay que hacer un proyectito para restaurar este sitio, más ponerlo en los presupuestos, porque sin presupuesto no se puede hacer nada. Y lo que pedimos aquí desde la asociación es que eso se haga respetando el entorno como está, no quede ni una pared de más brillo del que tiene ahora, que se haga un recopilatorio, que todavía queda gente que nació aquí para que tenga historia el propio caserío, ¿no? Y poco más quiero contar, solamente decirles que cuando terminemos esto sí, nos hemos ofrecido para hacer una recreación como era este pueblo más o menos hace los últimos 60 o 70 años. Yo que les diga, estoy más contento que una Pascua, o sea que... Gracias. Muchas gracias, Juan José. Bueno, y damos la palabra a continuación, representación de la familia Évora Suárez, y bueno, al igual que yo, Juan José, permítanme reconocer públicamente y agradecer, agradecer porque esto no ha sido un expediente fácil, del que después hablaremos, pero sobre todo, sobre todo la predisposición en todo momento a cooperar de la familia Évora Suárez, y sabiendo que tenían, y hay que decir las cosas con claridad, otras expectativas económicas sobre la valoración de la finca, y bueno, y las condiciones en las que estaban dispuestos a transmitirlo, desde que entablamos las conversaciones, yo se lo dije con claridad, que los servicios de la institución insular, patrimonio cultural, gestión de Benen, veíamos motivos suficientes para incoar un expediente de adquisición directa, no es una expropiación, porque no está catalogado, porque no existe catálogo de protección, es un mutuo acuerdo entre las familias Évora Suárez y el cabildo insular de Fuerteventura, donde no había ninguna obligación por parte de la familia a aceptar la oferta que podía hacer el cabildo, y la oferta que puede hacer el cabildo es la de que determinan sus funcionarios, con la ley de valoraciones y hasta donde podíamos llegar, y permítanme reconocer públicamente y agradecerles de que a pesar de que tenían otras expectativas económicas, igual otras ofertas, han preferido con firmeza que pase a formar parte del patrimonio público de Fuerteventura, del patrimonio público de las majoreras y majoreros, y del patrimonio público de todas aquellas personas que han querido hacer de Fuerteventura y su hogar. En nombre del cabildo insular de Fuerteventura, les reconozco y les agradezco el gesto que han tenido, porque siempre pensando en que iba a ser la mejor fórmula para garantizar la preservación de esta pieza importante de nuestra historia, de nuestro pasado. Así que, y agradeciéndoles que estén presentes, disculpar a otros familiares que están fuera de la isla, estuvieron todos presentes la semana pasada en la firma de adquisición de este conjunto, en la notaría de Gran Tarajal, no han podido acompañarnos hoy, nos acompaña uno de los hermanos y Juanín Ébora, que además ha sido alcalde de Antigua, y que bueno, le agradecemos que hoy también nos acompañe, y además que haya querido aceptar el ofrecimiento que le hacíamos de hacer una intervención en el día de hoy. Muchas gracias a Juanín, muchas gracias a la familia Ávora Suárez, porque sin duda muchas generaciones de majoreras y majoreros les agradecerán el gesto que han tenido, de que esto forme parte del patrimonio público de Fuerteventura. No sabrá el guión previsto en el sábado, por lo menos de mi participación. Buenas tardes, bueno, señor presidente, señor presidente, señor señor alcaldesa del municipio de Tienes, amigos, compañeros y vecinos de Tienes, aquí estamos una vez, después de mucho tiempo, esto quiero recalcar una cosa desde el principio, esto ha pasado muchos años de negociación ninguna, desde el primer momento se le dijo al cabildo que no había pertenciones económicas ninguna, las que tenía, las que dicen las leyes y el cabildo, eso aceptaba a la familia, o sea que teníamos otras pertenciones más importantes como el natural, pero no nos íbamos a poner ricos ninguna de ellas, ni con estas tampoco, y para ser hermano, pues mira, prepararse, como siempre, la sonaridad y ayudar al municipio de Tienes para tener un patrimonio muy importante, y sobre todo para ver contentos a un amigo, que es el presidente de la asociación de vecinos, y también el presidente cabildo, porque se quita encima una gran pejiguera, como era él todos los días pidiendo, pidiendo que se lo contraban. Así que, gracias al afán y a la perseverancia de personas como Juan José, yo creo que hace falta en todos los municipios que hayan personas con ese cariño y con esas cosas, para luchar por la cultura, para luchar por todo lo que nos pertenece y lo que no tenemos nunca ninguna obligación, y lo que podemos ayudar para que siempre se prevalezca el buen sentido, y poder ver en algún tiempo, aunque yo no lo vea, pero por lo menos que se vea que aquí va a haber un futuro pueblo, lo que fue el pueblo, esto sí me acuerdo de yo verlo hace 60 años, y lo podamos ver todo. Así que, una vez más, muchas gracias, presidente, ya tiene la misión de por lo menos hacer un proyectito, y el siguiente, el próximo presidente cabildo, o presidenta como es natural, que supongo, y alcaldesa, o alcalde, espero que lo tengan en los próximos presupuestos del próximo año, para ver, trabajar y ver, haciendo algo del futuro, que Tuneje, como pueblo, con una misión cultural y un espíritu, como siempre ha tenido, que lo tenga, y también la isla de Fuerte de Tuna. Muchas gracias, y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Juanín, y reiteramos ese agradecimiento a ti y a toda tu familia, por este gesto importante que has tenido con Fuerteventura, con el patrimonio público de nuestra isla, para los que están, y para los que sin duda vendrán y agradecerán este gesto. Damos la palabra a continuación a doña Esther Hernández, alcaldeza del municipio de Tuneje, alcaldeza. Gracias, presidente. Bienvenidos a todos, a la familia Ebra, por supuesto, a Marruineje Caín, a los medios de comunicación, y especialmente a los vecinos y vecinas del municipio de Tuneje. Yo creo que hoy tenemos más cerca, o reconocemos el valor que tiene la tradición y la historia en nuestro municipio con la adquisición de este caserío de la Florida. Yo simplemente decir y agradecer, por supuesto, alcaldeza del municipio de Fuerteventura, la adquisición de una demanda que conocemos, que venía de lejos por parte de los vecinos y vecinos, y fundamentalmente por la asociación cultural, más Ruines que Caín. Yo creo que Tuneje es un municipio, como todos sabemos que tiene un amplio bagaje en lo que es la cultura, la tradición y la historia. No en vano, yo creo que viene dado por la sociedad que tenemos en este municipio, que se ha forjado durante una época pretérita, pero ciertamente complicada como se vivió en este municipio. Sí, desde luego estoy de acuerdo, y además voy a recoger el testigo que decía Juan José cuando hablaba el presidente de la asociación más Ruines que Caín, que hay que dar, que esto supone, desde luego, la adquisición de esta casa, un paso importante, pero desde luego no debe quedar aquí, y sí que por eso decía que recogía el testigo en lo que podemos hacer desde el municipio de Tuneje, y seguramente así también se lo trasladaremos al cabildo insular de Fuerteventura, y es que esto debe ir aparejado al fin y al cabo, no solamente con la adquisición, que como decía, que es tremendamente importante y que tenía que dar en un momento determinado, pero desde luego tiene que ir aparejado con un impulso de este caserío, y desde luego con un proyecto de obra, de acondicionamiento de este espacio, para que desde luego en un futuro se convierta, no en un museo más de la red de museos, sino que también desde luego sea un centro de interpretación en el futuro de esta isla, que se reconozca la vida y la economía que tuvo esta zona de la isla de Fuerteventura. Yo desde luego agradecer, como digo una vez más, creo que el municipio de Tuneje tiene enclaves maravillosos que se unen a este caserío, como puede ser el molino de Tiscamanita, como puede ser el corral del Consejo, la casa de la Simona, y por tanto creo que todos estos enclaves que nos distinguen como municipio deben estar e incluirlos en las rutas que hacen los turistas por la isla de Fuerteventura. Una vez más, agradecer al alcalde de Isla de Fuerteventura, al presidente, me consta que se venía también trabajando desde hace muchísimos años, pero desde luego agradecer esta adquisición, que como digo, que al final todas las instituciones tenemos que trabajar de la mano en la preservación y en la defensa de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa, por el reconocimiento a la institución insular. Como decíamos al principio, como han dicho los que me han precedido en la palabra, ¿no se escucha? ¿Sí? Y como decían los que me han precedido en la palabra, no ha sido un expediente sencillo desde un punto de vista administrativo, Juanín, se hablaban de los años que viene la demanda vecinal en la legislatura pasada, y tuve la suerte de que me tocara como alcalde de municipio, dimos la licencia de segregación de estos 100.000 metros cuadrados que ahora ha adquirido el cabildo de Fuerteventura, y bueno, con la demanda vecinal poníamos en marcha un expediente que llevamos más de año y medio, más de año y medio trabajando en él. No es fácil recabar todos los informes que son necesarios, como decía, para esta adquisición directa, pero bueno, culminamos, yo creo que un, desde un punto de vista administrativo, un expediente importantísimo, porque ninguna sociedad puede mirar hacia el futuro olvidando su pasado, olvidando el esfuerzo de más de tres siglos, de majoreras y majoreros, que sin medio, con condiciones mucho más inhóspitas que la de hoy, fueron labrando para salir adelante estas tierras, creando las oportunidades de cultivo, de ganadería, de vivienda, piedra a piedra, con muchos menos medios y con dificultades, y que, bueno, por las circunstancias que sea, llega un momento en que queda despoblado, y ese es uno de los grandes valores que tiene hoy en día, que es que se mantiene, prácticamente intacto en cuanto a su configuración, como estuvo desde su creación hace más de 300 años. Más de 300 años de la historia de Fuerteventura, más de 300 años que suponen muchas generaciones de majoreras y majoreros, de dificultades y de penurias, y que afortunadamente, como mayor garantía para preservar nuestro pasado, nuestra historia sin duda es que forme parte del patrimonio público de Fuerteventura, del patrimonio público de las majoreras y majoreros, y reiterar la cooperación y el gesto que ha tenido la familia Évora Suárez para que esa sea su voluntad, que pudiendo tener otras pretensiones, se han adaptado a las posibilidades de una administración pública, y culminamos el proceso de adquisición, que como decía, iniciábamos hace más de año y medio, permítanme agradecer en modo especial la cooperación y la participación en todo momento de los servicios de gestión de bienes de la institución insular y de patrimonio cultural especialmente, y por supuesto, otros como intervención, servicios jurídicos, que han dado viabilidad al expediente, así como infraestructuras, dando validez a la valoración económica, que todos ellos han sido necesarios para que podamos haber llegado la semana pasada a esa escritura de adquisición, en una decisión que tomábamos con firmeza, y que desde luego tomaba con firmeza, con un razonamiento, que ahora que teníamos oportunidad económica, con esos fondos que estaban en el banco, que con las circunstancias económicas de la pandemia hemos podido utilizar, habría sido mucho más fácil gastarlo en fuegos artificiales o en fiestas, que requieren mucho menos esfuerzo administrativo, llevamos año y medio, pero creemos que aparte de servicios e infraestructura, servicios básicos a los que hemos tenido que dar respuesta, sin duda, la preservación de nuestra historia, la preservación de nuestro patrimonio histórico, tenía que ser un capítulo fundamental en el destino de esos fondos, y hemos conseguido culminar importantes acciones en esta legislatura, la Casa del Inglés, los inmuebles más importantes de la capital insular de Puerto Cabra, el cacerío de la Florida y estos 100.000 metros cuadrados, para darle resguardo y que tengamos una zona, digamos, de protección en torno al cacerío, ojalá podamos culminar en los próximos meses la adquisición del Taro de Tegueray, afortunadamente ya estamos en contacto con la propiedad expediente que iniciábamos a la vez que este, y que por las circunstancias que ya hemos expuesto, ha tenido algunas complicaciones, ha sido fundamentalmente contactar con los propietarios, ya está el servicio de gestión de bienes en contacto con ellos, y como decíamos, porque creemos que era necesario hacer el esfuerzo ahora que podíamos, con preservar nuestra historia, ponerla en valor, yo les voy a dar una mala noticia, porque no vamos a esperar a otra presidencia para poner en marcha el proyecto, porque las elecciones serán en mayo, pero en el gobierno estaremos hasta julio, estamos ya desatascando algunos expedientes, gracias a ese acuerdo, Marco, que hemos contratado desde el servicio de infraestructura, que algunos proyectos importantes, entre ellos el de la rehabilitación de la Casa del Inglés, ya está para formalizar su encargo, y los hidráulicos y demás, y sí que quiero, desde luego quiero intentar, dejar contratado el proyecto de rehabilitación de este caserío importantísimo, en esta legislatura, sin duda la obra no va a ser en esta, pero creemos, porque tiene que haber continuidad en la acción, y además no olvidemos, que el Cabildo ha adquirido, esta pieza importantísima de nuestra historia, con una condición, que se obliga a impulsar su rehabilitación, conservación y puesta en uso, en la puesta en uso, tendremos que debatir, comentar, lo haremos con todos y cada uno de ustedes, como siempre hemos actuado desde la institución insular, escuchándoles ver cuál es el mejor destino de esta pieza, pero sin duda, el primer paso es que sea patrimonio público de Fuerteventura, patrimonio público de las majoreras y majoreros, patrimonio público de todas aquellas personas, que han querido hacer de nuestra isla un hogar, porque no solo vamos a garantizar la preservación de nuestra historia, miramos hacia el futuro, sin olvidarnos de nuestro pasado, y sin duda, y estamos convencidos, yo lo estoy, que nuestro pasado también va a servir, con su rehabilitación y puesta en uso, para generar nuevas oportunidades a las generaciones futuras, con las actividades que diseñamos. De verdad que, profundamente agradecido de la importante representación de vecinos, que hoy nos acompaña, señal de que esta era una cuestión que preocupaba, y que afortunadamente, gracias al esfuerzo conjunto de la sociedad, y las instituciones, y la cooperación, sin duda, de la familia Evora Suárez, a partir de hoy, forma parte del patrimonio público, como decía, de las majoreras y majoreros, hemos tenido que sortear muchas dificultades en el complejo expediente, incluso en un consejo de gobierno, donde tuvimos la mitad de los votos a favor, y la mitad de los votos en contra, pero que sirvió el voto de calidad del presidente, para, diciéndolo rotundamente, sí a la adquisición del caserío de la Florida, porque no podemos mirar al futuro, olvidando nuestro pasado, y afortunadamente, también, las estrategias políticas las superamos, y las casas de la Florida, gracias al esfuerzo de todos ustedes, y gracias al esfuerzo de los servicios de la institución insular, desde la semana pasada, forman parte del patrimonio público de Fuerteventura. A continuación, voy a dar la palabra a Inma, que nos comentará cómo está prevista, hay una recreación, que agradecemos la cooperación, de más ruines que Caín, y de las vecinas y vecinos que han querido participar, para que, desde luego, este día importante para Fuerteventura, este día importante para Tuineje como municipio, y sin duda, este día importante para Tuineje, las casitas, y todo su entorno, sirva para, bueno, recordarlo, inmortalizarlo, en lo que estamos convencidos, que es un gran paso para Fuerteventura. Muchas gracias, y buenas tardes, damos la palabra. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. A continuación, vamos a seguir todos por el camino, hasta el caserío. Allí habrá una recreación, de lo que eran los años 50, cómo se vivían los años 50, y también habrá una parte de la historia, de lo que ocurrió en 1740. Habrá una zona ubicada, que se pasará, donde ustedes pueden ver toda la recreación, y otra zona para la prensa, para no interrumpir, lo que es la zona de recreación, ni estar en medios, para que se pueda ver perfectamente todas las escenas. Al final, todo aquel que quiera visitar, los caseríos, o quiera alguna pregunta, nos quiera saber alguna cosa, tanto Juan José como yo, estaremos a disposición de ustedes, para cualquier consulta. Ahora, si quieren, me pueden seguir, y vamos con dirección al caserío. Bienvenidos al Pago de la Florida. Esta tarde, la asociación Más Ruines que Caín, con la colaboración, de los vecinos, de Tuineje y las Casitas, les invitan a hacer un viaje en el tiempo. Un tiempo en este lugar, donde generación tras generación, dio vida a este poblado. a pesar de que no siempre nuestra tierra nos dio de comer sin emigrar. La asociación Más Ruines, de Concepción Más Ruines, deToma Más Ruines que Caín, La asociación Más Ruines que Caín, y la asociación Más Ruines. ...de una forma estable hasta los años 50 del siglo pasado, con familias que aún pervive como son los descendientes de Guillermo Martín, donde nacieron 12 de los 14 hijos, en las dos viviendas que nos encontramos aquí enfrente, según nos ha comentado su hijo Tacio, que aún está vivo. Juan Betancourt, los Éboras, que fueron los dueños de todo este caserío, que pasaban muchas temporadas en la zona denominada El Pabellón, que es la que está en ruina y está anexa de las viviendas de la familia Martín. Los García, que vivían en la zona baja entre otras familias. Desde sus inicios, fue un lugar agrícola y ganadero, donde las tareas del campo marcaban el de venir el día a día de su gente, que era esperar por la lluvia, arar, sembrar, arrancar y brillar. Ejemplos de esto son este caserío, donde la primera casa a la derecha, en los últimos años, fue considerada como el granero. Allí guardaban todo lo cosechado. Al fondo, nos encontramos con lo que es de sus inicios, en el centro, lo que fue la taona, que aún quedan vestigios de ella, y con el paso de los tiempos, lo convirtieron en gallanía. Y a su derecha, la ruina, que aún persiste, es la denominada sala, que en ella guardaban la paja. La floría, la floría hoy, como se conoce vulgarmente, olía al humo del guiso y del tueste, al espierco de su callanía, al suero de sus quesos, a queso añejo, pescado seco, carne salada, al pasto de los animales, pero sobre todo a su gente, campesinos y terratenientes. Aquí, aquí nacieron personajes ilustres, como el poeta Juan Betancor García. Según decía él cada vez que visitaba esta zona, la primera casa al fondo, a mano izquierda, que hoy en día está en ruina, la denominaban como el cuarto de escarneo, que era su lugar de nacimiento. Habla Juan Betancor en su memoria de cuando era un niño mozo, que una de sus labores cotidianas junto con su hermana, su hermano, era el cuidar de una manada de no menos de cien reses camellares, lo que nos da la idea de la importancia de la agricultura de la zona. Nació Juan en la miseria de un hogar de labradores, de gente honrada y muy seria, como eran nuestros mayores. Pasó sus años mejores haciendo de marineros, cargando cual pobre obrero, piedras y sacos de cal, el importunio cabal del que no tiene dinero. En 1740 vivía en este lugar el alférez Manuel Cabrera y sus dos hermanos, los prepíteros a José Antonio y Pablo, con papeles muy relevantes en la topatalla del Cuchillete y Tamasite. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí la florida entra a la historia! ¡Aquí la florida entra a la historia! ¡Aquí la florida entra a la historia en lo que fueron las batallas del Cuchillete y Tamasite, hechos relevantes en la historia de Fuerteventura. Matías llega llorando al pago de la florida, donde está la prometida y con lágrimas gritando ¡Que el corsario está atacando! Trae la mala noticia, el alférez manda a los hombres del pueblo a Tuneje, a dar la voz de alarma. ¡Vecinos! 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 Los corsarios se han llevado a los hijos de Domínguez, cojan lo que puedan para defenderse y vamos a avisar al pueblo de Tuneje. ¡Vamos! ¡Vamos a avisar al pueblo de Tuneje! ¡Paren ahí! ¿Dónde van ustedes? ¿Pero a dónde van? ¿A dónde van ahora ustedes? ¿A dónde van a defenderse al pueblo de Tuneje? ¿A dónde van a defenderse al pueblo de Tuneje? ¿A dónde van a defenderse al pueblo de Tuneje? Pero esto es otra historia que se las contaremos el 13 de octubre en las batallas del Cuchillete y Tamasite en Tuneje. Permíteme, antes de despedir este acto, tal posibilizar este acto, presentar a cada uno de los actores, de cada una de estas personas que han hecho posible que se realice este evento. Hemos enseñado muy poquito, pero todas han colaborado. Aquí, como Moral Pérez, Mino, Campesino, Marcelino, Manolo, Antonio, Dito, Melo, como Salvador el Cautivo, el esclavo morisco, que siempre estuvo presente en esa batalla, Mino, Miguel, como el prefítero José Antonio, Navadora, Noelia Betancón, siempre es cierto como su abuelo, la niña, Silvia, y la de Noelia, que es Juan, Juan también campesino, la señora de las campesinas, Tita, Mercedes, Paca, Vitoria, Pilar, todas ellas. Y una de las personas fundamentales que nos ha indicado muchas de las cosas que hay aquí, el nombre de quien vivía, las familias que vivían, y al que pide un fuerte aplauso, porque siempre está ahí, es Tacio. Es de acuerdo. Bueno, y una de las personas también, que por eso es lo que decía yo, que la Florida, o la Floría, como nosotros la llamamos, como entró en la historia, es Matías de Niño, que en esta vez está interpretado por Martín. Agradecer a la gente de Desonido, y en dirección y realización, pues aquí, Juan José Cabrera, y la que les habla, Isma Marrero. Muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado. Seguidamente, como les dije anteriormente, pueden ver las casas, pueden ver cómo está lo que queda de ellas, las estructuras, la arquitectura, y al igual, si quieren alguna pregunta, alguna duda, pues estamos hablando con José como yo, o la mejor persona, Tacio, que vivió aquí en ella.